bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a todas estas personas que siempre se conectan a través de mi plataforma un abrazo y un beso para todas mis amigas y para mis amigos bueno amigas y amigos del signo de aries si te quieres comunicar conmigo porque hoy te levantaste con alguna duda con alguna intranquilidad con alguna inseguridad hay algo que tú sientes que está pasando en tu vida quieres una consulta personalizada bueno es sencillo es fácil usted simplemente se comunica conmigo a través de mi número de whatsapp a través de mi número de contacto más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno mi número de contacto mi número de whatsapp para mis consultas personalizadas pero si usted lo que desea en este momento es comenzar a seguir y me mandarme algún tipo de información ver algunas veces mis redes sociales bueno te invito a que me a mi plataforma de instagram que es arroba h ramírez nelson arroba h ramírez nelson amigas y amigos del signo de aries que la bendición de dios te acompañe hoy mañana y siempre que dios derrame sobre ti la dicha la evolución la prosperidad y el éxito que dios aparte escúchame bien que dios aparte de tu camino la tristeza la ansiedad la depresión la inseguridad la rabia rencor el odio la brujería la hechicería el maleficio el artificio el encantamiento maligno que dios te proteja te ve la luz la paz la esperanza el amor el bienestar proteja a tu familia y a todos tus seres queridos te bendigo y me bendigo amiga y amigo del signo de aries vamos a ver aries con qué carta comienzas el día de hoy la primera carta el 2 de oro que representa la carta del 2 de oro representa la mudanza representa los cambios representa las faltas de compartir la falta de salida porque el 2 de oro habla de que tú has estado últimamente un poco preocupado preocupado por un negocio por un proyecto que tienes que tú sientes que no está saliendo adelante que no está produciendo ese negocio que tú tienes qué es lo que le está pasando últimamente no tiene ventas sientes que tienes que cambiar de negocio sientes que tienes que buscar la manera de hacer otro negocio distinto porque la carta del 2 de oro aparte de que habla de que tú quieres alquilar una casa una propiedad un local un apartamento algo por el estilo también dice que usted amiga y amigo del signo de aries está teniendo problemas económicos en su negocio en su proyecto su dinerito la carta del 5 de basto la carta del 8 de espada ten mucho cuidado con discusiones dentro de la casa 5 de basto 8 de espada la carta está caliente no se discute se mantiene la calma un 5 de basto con un 8 de espada hay una reclamación hay una discusión hay un problema por esa casa por esa propiedad la cual usted está viviendo en este momento o usted está teniendo un problema porque la casa donde usted está viviendo en este momento está en querella o sea está en pelea o usted está teniendo problemas con algunas vecinas o algunos vecinos del lugar cuidado con reuniones de condominio donde por alguna razón se pueda presentar una discusión una pelea un enfrentamiento cuidado con reuniones con asociaciones civiles porque si quiera ejecutar algún tipo de proyecto en el cual usted esté de acuerdo o no y se pueda presentar una discusión con un problema un 5 de basto con un 8 de espada también es bastante llamativo llamativo cuidado con algún árbol y que esté al frente de su casa y se pueda caer hay que revisar la estructura de la propiedad la estructura de la casa un 8 de espada con un 5 de basto hay que abrir bien los ojos primero porque aquí habla de problemas con tensión eléctrica que se pueda ir la luz en la zona se caiga un sistema eléctrico problemas con el agua que se vaya a dañar una tubería matriz y el preciado líquido no te pueda llegar por unos días que pueda haber la caída de un árbol de una rama de algo sobre tu casa sobre tu propiedad ocasionando algunos daños de alguna pelea de algún conflicto que se presente en la zona con otros individuos y esto pueda saber 8 de espada y 5 de basto hay que tenerle cierto cuidado sobre todo por la zona donde uno vive qué la carta del caballo de copas la carta del caballo de vasco sabes qué vas a salir a caminar hacer ejercicio vas a salir a hacer un una salida para la playa una salida para un parque no sé para un centro turístico la carta del caballo de copas con el caballo de basto dice que a usted lo van a invitar a salir a compartir en un sitio o vas a ir para la playa con un grupo de amigas con un grupo de amigos o vas a salir con tus hijos o vas a salir a disfrutar de la madre naturaleza de hacer ejercicio hacer yoga bailo terapia algo vas a realizar el día de hoy que te va a calmar un poco la carta del caballo de copas la carta del caballo de basto también dice que usted quiere realizar un viaje al extranjero y hay una amiga o un amigo que te está prometiendo que te va a ayudar a ese en ese país donde tú piensas llegar donde tú piensas ir hay una persona que te va a recibir y tú has estado preocupado preocupado porque no sabes si las cosas van a salir bien hay una frase que dice no pongas en duda el poder de dios en tu vida no pongas en duda el poder de dios en tu vida 8 de oro sota de basto la carta del emperador aries me gusta ver el 8 de oro la carta de la sota de basto y la carta del emperador porque esto habla que hay una hija o un hijo escúchame bien hay una hija o hay un hijo que aquí habla de una hija escúchame bien lo que te voy a decir aries aquí habla de una hija o de un hijo que quiere montar o emprender su propio negocio que está pensando alquilar un local que estamos está pensando montar su propio negocio y esto le va a generar dinero le va a generar ganancias estamos hablando de una muchacha de tu hija de tu hijo de tu sobrina de tu sobrino alguien que tú quieres mucho que en cualquier momento va a comenzar a trabajar en una buena empresa en una buena compañía y va a generar ganancias déjame decirte déjame decirte que la carta del emperador la carta de la sota de basto y la carta del 8 de oro nacen también las becas las becas estudiantiles también nacen las becas deportivas también nacen las firmas y las las firmas en empresas o instituciones deportivas mucho hay que estar muy pendiente con esto la carta del emperador también dice que usted tiene días queriendo ir a una misa tiene días queriendo ir a a una iglesia a un santuario a un sitio espiritual a un sitio donde te da paz donde te da tranquilidad donde te da equilibrio sabes que en estos días amiga y amigo del signo de aries te provocó irte como para una plaza te provocó como irte a caminar a comerte un helado a sentarte en una plaza a caminar por un bulevar sentías como el deseo de sabes de ver gente de compartir de caminar de desestresarte un poco lo que sí debes tener muy en claro amiga y amigo del signo de aries es que viene una gran bendición te viene vas a cobrar vas a recibir una herencia vas a recibir un dinero viene un crecimiento muy hermoso muy bonito para tus hijos vamos a montar su negocio van a montar su proyecto las cosas vienen bien importantes tal vez para tus hijos muy bueno ok la carta del loco la carta del 2 de espada no me gusta la carta del loco porque con el 2 de espada la carta del loco y se tenga mucho cuidado con las mascotas que tiene dentro de su casa dentro de su hogar la carta del loco dice cuidado con que se te vaya a extraviar o se te vaya a perder tu mascota el loco con el 2 de espada tú sabes que me parece extraño esto lo que te voy a decir pero un 2 de espada con la carta del loco dice que usted estado a punto de separarse de alguien cuidado si hay alguien que llega a tu casa y te quiere robar o te quiere quitar una mascota cuidado si te separas de tu pareja y tu pareja se queda con tu mascota porque tú no tienes donde dejarla con quien dejarla la carta del loco también dice que es momento de limpiar a tus animales tus mascotas aquí tienes que observar si dentro de tu casa las plantas se están marchitando si dentro de tu casa escúchame bien tu animal o tu mascota tu gato tu perro tú lo ves como muy decaído como medio enfermo como vomitando porque hay algo a nivel espiritual que le puede estar afectando así que hay que estar pendiente debes tener mucho cuidado la carta de la fuerza la carta del 9 de oro la carta de los enamorados pero yo te voy a decir algo aries mujer no mantiene hombre el hombre debe ganarse su respeto una mujer trabaja y lucha con su pareja para levantarse y si el hombre está sin trabajo perfecto lo ayuda pero el 9 de oro con la carta de los enamorados y la carta de la fuerza mucho cuidado que estén abusando de usted usted ponga a casa todo la pareja nunca tiene no ayuda 9 de oro 9 de oro habla de que tú estás pidiendo una ayuda a nivel económica al estado la carta de los enamorados no te prestó dinero a tu pareja entonces es que tu pareja no te ha cancelado esa deuda el número de la suerte 0 491 aries 0 491 aries los enamorados cama de amor pasión lujuria bien este fin de semana no vas a conocer a alguien vas a pasar un momento agradable con una persona habla del nacimiento de niños habla de una barriga habla de una entrega de pasión para este fin de semana como nos contamos